¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que disfruten este fin de semana y relean los libros de Economía, que están un poquito añejos, ¿no hermanito? Frequito, mira, el petróleo, el petróleo está subiendo, el dólar está cayendo, en algunos momentos estuvo en 497, 497 pesos. Sabemos que el Banco Central va a salir a comprar, porque si no sale a comprar y no mantiene hasta final de año esos valores, las pérdidas van a ser parecidas al año pasado. El año pasado el Banco Central de Chile perdió más de 3 mil millones de dólares. Así que el Banco Central va a tener que mantener el tipo de cambio, el valor del dólar, comprando todos los días o amenazando la compra. Por lo menos tiene que mantener un precio de 500 pesos el dólar hasta final de año, para no tener pérdidas aún superiores a 3 mil millones de dólares por supuestas coberturas. ¿Por qué digo supuestas coberturas? Porque a los exportadores, el gobierno, la autoridad le está diciendo, oye, compren seguro de cambio. Esa es la forma de cubrirse. No hay otra forma de cubrirse en estos tiempos, comprando un seguro tipo cambio. Es decir, fijando el precio a lo cual van a vender cuando tengan la remesa. Pero el Banco Central tiene que hacer lo mismo, comprar un seguro de cambio. Bueno, ¿qué está pasando aquí en los mercados internacionales? Ya sabemos, estamos en época de bonanza. Esto puede durar, toda la próxima semana puede quedar todavía de subida. Así que no se ve ninguna crisis. Nosotros le avisamos cuando venga la crisis. No se ve. Los chinos están comprando cobre. Necesitan materias primas. ¿Cómo está el precio del cobre? Sigue subiendo. 3 dólares con 40 centavos. Recuerden que el presupuesto está hecho con 3 dólares para el año 2012. Así que no vemos crisis. ¿Cuál crisis? No vimos la flecha, no vimos lo indio. Dos cosas a nivel, tres cosas a nivel chilensis. Vamos a la pizarra porque me encanta ser profesor. Falabella mantiene las inversiones. Todos aquellos que decían que el próximo año se venía medio raro, Falabella mantiene su programa de inversiones por sobre 500 millones de dólares. No solamente eso, sino que Educase, que hace todo hasta aquí en Callería y Cerrajería. Bueno, ellos prevén para el próximo año, conozco al gerente y dueño de la empresa, un empresario destacadísimo, va a crecer un 12% a pesar de la fuerte competencia internacional. Y un dato no menor, mira, el Banco BBVA va a abrir más de 40 sucursales en todo Chile. ¿Están comprando al Banco BBVA, Franco? El BBVA está sumamente fuerte creciendo en Chile. Se lo quieren comprar afuera y en varias partes. Y lo interesante, hermanito, que este banco son 40 sucursales y la mayoría de ellas son en regiones. Así que no están haciendo caso, los españoles necesitan hacer negocio. También Movistar va a mantener las inversiones en más de 700 millones de dólares por los próximos años, invirtiendo en redes, nuevos sistemas de conexión celular. Por lo tanto, se viene un muy buen programa y tenemos un gran invitado. Pero quiero decir un par de cosas, Franco. Mira, quiero decir que hoy día el problema en Chile es la clase media. Chile, los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres, al menos que las autoridades, la autoridad me refiero, el Congreso del Partido BPD, Socialista, Lululú, PPP, PPP, se pongan de acuerdo todos los políticos que trabajan para nosotros, con las autoridades que trabajan para nosotros, que son autoridades elegidas por nosotros. Bueno, se pongan de acuerdo porque es urgente que le hagan caso al viministro Longueira. Porque ya salió el ministro de Hacienda de turno, no me acuerdo cómo se llama, que no veía una, decía que había ni una crisis, no hay ninguna crisis. Bueno, lo echaron, les quiero contar que lo echaron y nombraron al viministro a Longueira. No, estoy haciendo ciencia ficción. Hoy tenemos un tremendo invitado, un ministro que se ganó el puesto trabajando duro en la reconstrucción de la sexta región. Se la ganó calladito, trabajando duro y ahora está haciendo grandes cosas y nos viene a contar un nuevo subsidio para la clase media. Don Rodrigo Pérez Maquena, un caballero que sabe trabajar calladito. Bienvenido, ministro. Bienvenido, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Asiento, por favor. Eso es lo que queremos, miren. Queremos que le cuente a la gente, aquí tenemos montones de cabros jóvenes que lo único que quieren es poder comprar una casa. Quieren tangibilizar el esfuerzo. ¿Cómo lo están haciendo? De repente todo tu día, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo este sistema de subsidio? Me gustó la publicidad, pero tengo que ser sincero. No entendí cómo se postulaba. Está bonita, está bonita, ¿eh? Me encantó hacer que el tevantaje temprano, que el panca del estadio, pero al final yo digo, ¿cómo diablo se postula? Cuéntanos cómo es ese sistema. Bueno, Franco, Antonino, mucho gusto. Primero que estoy aquí, muy agradecido. La verdad que nos estaba viendo espectacular el programa. Los felicito, una dinámica muy interesante y, bueno, muy sencillo. La verdad que es muy difícil en un spot, en unos pocos segundos, comunicar algo tan complejo como postular. Pero la verdad es mucho más sencillo de lo que parece. Y yo creo que este va a ser un gran legado del gobierno del presidente Piñera porque la clase media tan esforzada de gente de trabajo que necesita un apoyo, pero que está dispuesta también a poner de lo suyo, a poner su propio esfuerzo, requiere un apoyo para lograr el sueño de la casa propia. Y eso es lo que hemos intentado con un subsidio que yo diría que la principal característica es que está hecha a la medida de las posibilidades y de las necesidades de cada familia. Y eso es muy importante porque es un subsidio variable en función del valor de la vivienda y además que tiene muchas flexibilidades que podemos hablar después en cuanto a la aplicación del mismo. Pero en sencillo se trata, tal vez podamos mostrar este gráfico que creo que ayuda a explicar la situación, la cámara 28. Aquí está el precio de la vivienda y cubre un rango muy amplio de valores desde 600 hasta 2.000 UF. ¿Hasta 2.000 UF? Hasta 2.000 UF, por lo tanto podemos decir que está aquí el 70% de la población puede acceder a esto. Oye, ¿y esto también en regiones, cierto? También en regiones, por supuesto. Ah, qué bonito. Y hay dos tramos, entre 600 y 1.000 y entre 1.000 y 2.000. Ya, ya vamos, a ver. Por ejemplo, para una vivienda 600 UF el subsidio cubre 500 unidades de fomento. ¿Casi todo? Es decir, más del 80% del valor de la vivienda. Ya, pero espere. Pero don Gaviota, mira, don Gaviota no tiene casa. ¿Querés comprarse una casa? ¿Don Gaviota tiene casa? Ya, ya. Pero para optar a ese subsidio tenés que ser marciano, tenés que tener tres ojos. Muy simple. Tenés que... ¿Cómo, cómo? Muy simple. Veamos el caso de una vivienda 800 UF. Ya, ya. Ahí el subsidio cubre la mitad del valor de la vivienda. Ya. Eso da un dividendo aproximadamente de 65.000 pesos. Ya escuelo. ¡Qué espectacular! Para una vivienda de 1.000 UF, cubre 300 y así sigue bajando hasta 100 UF en las 1.400. ¿Pero qué tenemos que hacer, Rodrigo? ¿Qué hay que hacer? Espera, ¿esto es para casa nueva de casas antiguas? Es para casa nueva, usada y algo muy importante para proyectos en verde y para construir el sitio propio también. ¡Qué buena! Lo de los proyectos en verde es muy interesante porque va a permitir que muchos proyectos se ofrezcan y puedan a lo mejor aparecer proyectos nuevos. De hecho, ya se han inscrito alrededor de viviendas por hasta 9.000 unidades en distintos proyectos para ser elegibles para este subsidio. Así que es un subsidio que tiene una aplicación muy sencilla. Hay algunos requisitos. Para el tramo entre 600 y 1.000 se requiere ficha de protección social. Hay un puntaje máximo de 13.484 puntos. ¿Tú estás con ficha de protección social, Gaviota? No. ¿Cómo la gente hace para tener esa ficha? En la municipalidad. Tiene que ir a la municipalidad y obtener su ficha. Para el tramo entre 1.000 y 2.000 no se requiere ficha de protección social. ¿Cuánto no se requiere? Para el tramo entre 1.000 y 2.000 no se requiere... Hay unas casas en Maipú, Franco, preciosas, en condominio, con juegos, con plazas. Yo las he visto, le eché el ojo, son bien bonitas. Arriba el segundo piso con siding, Gaviota. Señor director, usted que es joven, si no, no va a conseguir polola si no tiene casa, señor director. No, 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 puede seguir invitando a la casa. A la mamá, a pololear con la mamá. Mamá, quédate calladita que estoy pololeando. Oye, entonces, 1.000 UF no te piden ficha y ni una casa de pescado. ¿Y cuánto te dan? ¿300 UF? Muy sencillo. O sea, una casa de 1.000 UF te dan el 30%. El 30% de la vivienda. ¿Es un 10 de 70 lucas, 80 lucas? No, 110.000 pesos aproximadamente. No, porque con el Banco de Chile, con la calor de la cantera. ¿Con qué banco es? No, con cualquier banco. Los requisitos son los siguientes. Para el tramo entre 600 y 1.000 se requieren 30 unidades de fomento de ahorro previo, que son como 660.000 pesos. Para el tramo entre 1.000 y 2.000 se requieren 50 UF, o sea, 1.100.000 pesos. Se requiere ser mayor de 18 años. Te lo apretamos, don Gaviota. Aquí el señor director tiene las lucas, así que te la conseguimos. Ya, hagamos un trato. Coloquemos de conejillo india a Gaviota. Perfecto. Que postule Gaviota lo podemos asesorar ahí en la postulación. Una casa para Gaviota. Una casa para Gaviota. Si te acordás que el Kiki Morandé... Asesorar, no le vamos a garantizar nada. Que el Kiki Morandé le había prometido... Alguien le había prometido al poeta una casa, ¿te acordás ahí? El chico Morandé. El pool súper bonita con Plaza que yo le contaba, con Saito en segundo piso. Ya. ¿Y dónde va? Bueno, muy sencillo. Déjeme terminar los requisitos para la película completa. Ser mayor de 18 años, tener el ahorro previo, que son 30 o 50 unidades de fomento. Ya. También, dado... Sin ficha, ahí no necesita fichas. No necesita fichas para el segundo tramo. Y requiere una preaprobación crediticia por los recursos que faltan, si hay viviendas de más de 700 unidades de fomento. Si es de menos, basta con una declaración jurada de que va a conseguir los recursos, porque la verdad que son montos bajos y no necesariamente va a requerir un crédito hipotecario. Pero para viviendas de más de 700 UF tiene que tener una carta de un banco, una institución financiera, una caja de compensación, quien sea que va a prestarle los recursos. Eso es básicamente... ¿Qué pasa si ya tiene una casa? Y esto es para primera vivienda. No se puede. Muy bien hecho. Esto no es para la casa en la playa. Está muy bien. Está muy bien. Hay que preguntarlo. Y algo muy importante...